Nada le salió como lo soñó, tuvo un gran amor contradictorio Que le caló demasiado adentro, secó sus sentimientos como en otoño Ahora ve la vida en blanco y negro, no escribe canciones en cuadernos Copitos de nieve en el infierno, matieron su cora y está en invierno Y ahora vive bacano por culpa de un fulano Quemando amapulas siempre en su falso verano Le sirve cualquiera pa' su bellaquera Chinga bien rico en colores primavera Ella cambió estación Por culpa de un cabrón Ella cambió estación Por culpa de un cabrón Ella cambió, evolucionó con el ambiente La niña no es male, lo siguiente Anda al garete, presta su amor a quien lo rente La misma rosa pero con espinas más fuerte baby ¿Dónde está la de pasado? La que reía con ojos cerrados Te joyeron, te engañaron Par de pendejo contigo jugaron Yo sé que el destino te copió fuerte Muchos de ellos te usaron de juguete Pero ahora eres fuerte Y ahora vive bacano por culpa de un fulano Quemando amapulas siempre en su falso verano Le sirve cualquiera pa' su bellaquera Chinga bien rico en colores primavera Ella cambió estación Por culpa de un cabrón Ella cambió estación Por culpa de un cabrón Eh, 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 yeh Bandida Que viene pa' encima de mi tremenda notarillo de comprometida Me pide que se le entierre a escondida Y yo dando, 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 dándole Ella diciéndome que no pare Que despuéscha se siente Por eso de tanta venganza que tienes, es obvio No le crece una palabra a ese cabrón porque no sabe que está el sobrio Facturamos el daño que le hizo el novio Nada le salió como los soños, tuvo un gran amor contradictorio Quien le caló demasiado adentro, secó sus sentimientos como en otoño Ahora ve la vida en blanco y negro, no escribe canciones en cuadernos Copito de nieve en el infierno, partieron su cora y este en invierno Ella cambió estación